Hola amigas o comandas, yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de la selección de Costa Rica continuando con esta sección de las selecciones rumbo al Mundial de Qatar 2022 pasado no sé si un par de días o como mínimo una semana o dos semanas que hablé de la última selección pero bueno hay que seguir con esto porque de acá hasta el Mundial hay que hablar de todas las selecciones el próximo es Alemania con un invitado hablando de Alemania en sí vamos a hablar de Costa Rica, una selección que clasifica por tercera vez consecutiva a un Mundial esto es histórico, ha clasificado al Mundial de Italia 90, al Mundial de 2002, al Mundial de 2006 y ya lleva su tercer Mundial seguido, o sea que es una generación muy buena para la historia de Costa Rica y un orgullo para los costarricenses una vez más en la Copa del Mundo y ha sido una eliminatoria difícil porque realmente parecía que Costa Rica no podía se daba mucho por muerto en la prensa ahí en Centroamérica o Costa Rica pero con la llegada del técnico colombiano Suárez el equipo empezó a recuperar esa solidez que tuvo mucho tiempo antes y ese estilo de juego que saca lo mejor de este equipo con gente importante como Keylon Ava sin dudas que es la bandera de este equipo el capitán, el referente, el jugador de más jerarquía claramente no solo de Costa Rica sino de cualquier selección de esta confederación de Centroamérica, de CONCACAF, un tipo que es leyenda y encima tenés a gente también que es importante, el doble 5 con Borges y Tejeda una defensa que varía entre línea de 4 y línea de 5 un equipo que es condundente en ataque, un Campbell que también importante arriba como lo fue aquel partido con Nueva Zelanda y es un equipo que quizás en cuanto a tenencia de la pelota no tiene tanta calidad a veces entra como recambio Brian Ruiz que sin dudas es otro de los experimentados y de jerarquía en esta selección de Costa Rica y es cierto que no tiene tanto fútbol quizás no es un equipo tan vistoso porque es un equipo que busca mucho el contraataque busca mucho la pelota parada pero es un equipo muy sólido y que hace su fuerza en la defensa un equipo corto, un equipo que se rodea muy bien en la zona central y que a partir de ahí es difícil entrarle porque encima tiene un equipo que te tapa espacios con tanta defensa, con tres centrales y con el doble 5 que esa es la clave del sostén defensivo de Costa Rica y encima tenés a un monstruo en el arco un arquero que es impresionante de muchísimo nivel como lo es que hay Lonavas que te salva las papas entonces es un equipo difícil sin tener como digo tanta claridad en ataque es un equipo que no es muy muy ganable es un equipo que tenés que hacer mucho esfuerzo para ganarle a esta Costa Rica esto quiere decir ahora que Costa Rica va a ser la hazaña como hizo hace 8 años en Brasil 2014 pasar en el grupo de la muerte y llegar hasta cuartos no, porque que pase eso otra vez es muy complicado además tiene un grupo difícil está Japón que es una selección que probablemente es de las mejores de Asia tiene un muy buen fútbol está Alemania y España dos equipos que tranquilamente te pueden ganar el mundial por nivel pero evidentemente Costa Rica va a ser complicado para cualquiera porque tiene jugadores suficientemente experimentados Suárez supo cómo sacar rendimiento de este equipo porque sacó la gran mayoría de los puntos ganó casi todos los partidos desde su llegada y en el último tramo de la eliminatoria Costa Rica estuvo en un nivel impresionante y le alcanzó para meterse en el repechaje contra una nueva Zelanda que realmente jugó muy bien pero Costa Rica supo sufrir el partido y es un equipo muy fuerte de acá de la cabeza es un equipo muy fuerte mentalmente y a partir de ahí desde esa mentalidad desde esa humildad desde la que ha trabajado Costa Rica es un equipo muy peligroso para cualquiera y cuidado ojo con subestimar a Costa Rica no estoy diciendo ahora que vaya a pasar el grupo porque pronóstico será en el momento del mundial y ya veremos pero nunca hay que subestimar a Costa Rica y lo ha demostrado en la historia más de una vez así que este es mi análisis de la selección de Costa Rica y cómo la veo de cara al mundial 2022 si querés opinar si querés comentar de esta Costa Rica y cómo la veis para el próximo mundial ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles ¡Gracias!